Si es Goya, tiene que ser bueno. Amigo, les habla William Valdárrago. Les invito a conocer nuestra nueva planta aquí en el sur de la Florida. Con ustedes el señor Ángel Portuondo, director de operaciones de Goya Pug de la Florida. Ángel, bienvenido. En este almacén, este almacén tiene 338 mil pies cuadrados. Aquí manejamos aproximadamente 2 mil diferentes productos que distribuimos en todo el sur de la Florida. Desde Key West hasta Naples al oeste y hasta West Palm Beach en el norte. Tenemos otro centro de distribución en Central Florida en Orlando. De ahí distribuimos desde Jacksonville todo el panhandle de Florida. Y entonces hasta el sur, hasta West Palm Beach donde nos unimos. Se descargan acá, se almacenan y se le distribuyen a todas las tiendas del sur de la Florida. Diariamente. Nuestro panetón está envasado en Perú por manos peruanas para Perú y el mundo. Buena textura, buen color y muchísima fruta. Como le gusta al peruano. Es nuestro eslogan y nuestra filosofía de vida empresarial. Si es Goya, tiene que ser bueno. Amigos, mi nombre es William Valdárrago de Goya Foods. Les invito a Taste of Perú los días 9, 10 y 11 de noviembre en el Miami Airport Convention Center. Taste of Perú, lo mejor de Perú, fuera del Perú. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde.